Hola Diego, ¿cómo andás? Qué lindo lo que decís. Me alegra mucho que lo hayas podido encontrar y leer en una tarde. La verdad que eso ya es un logro en sí mismo, estoy contento. Sí, sí, sí. Es un libro raro, te diría, es un libro muy raro, pero es muy entretenido. Si querés mirarlo desde el punto de vista de la lectura, como producto literario, me parece un 10, así te diría. Creo que es un 10 por la historia que cuenta, por cómo la cuenta, por cómo se lee, por cómo fluye. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Tu apellido cómo se pronuncia? Milstein, pero también se puede decir Milstein, es polaco y tiene muchas consonantes, así que es confuso. Claro, claro, bueno, Milstein. Sí, Milstein. No me quiero subir al premio Nobel, pero suena así. Y tiene un poco más de glam. Bueno, escribiste un libro que en el fondo es un libro muy judío. Y sí, es un libro muy personal y el judaísmo se me vino encima cuando, si bien yo tenía contacto, pero no es algo, no soy muy tradicional con la religión y todo, no tengo tanto contacto, se me vino encima cuando mi hermano mayor se hizo judío ortodoxo, a pesar de tener una personalidad totalmente contraria a lo que uno imaginaría de un judío ortodoxo. Entonces, como narrador, nada, es atractivo meterse en un submundo, en una cultura que tiene muchas reglas muy distintas a las mías y que me desafía en ese sentido. Y bueno, es como tierra fértil para narrar, estar dentro de una comunidad de ortodoxos en Nueva York, que es cuando voy al casamiento de mi hermano, que se casaba de vuelta con la misma mujer, con la que se había divorciado, pero judíos ortodoxos ambos. Sí, sí. Te digo, una de las ideas que me llevé en un principio, que no sé si es así o es algo que vos transmitís, es que el libro es profundamente autobiográfico, que tiene mucho de tu historia personal. No sé cuánto es cierto y cuánto no. Yo me reconocí mucho porque también yo vengo de una familia absolutamente laica, sin ninguna clase de contacto ni de práctica religiosa. Y de repente cuando te vas acercando a la gente, que sí lo es, es un mundo. Y sí, y me interesaba, o sea, es sumamente personal, no lo puedo negar, no te voy a decir cuánto es cierto, pero una gran gran parte. Y a mí me pasa cuando estoy de viaje solo, en general se me activa la parte literaria mía, porque si me suceden cosas como las que me sucedieron, ahí estaba, viste, en un sótano debajo de un templo para ahorrarme el alquiler en Nueva York durante esas dos semanas y conviví durante la época de las fiestas con los judíos ortodoxos y obviamente en la familia rechazábamos la transformación de mi hermano y esperábamos de que, especulábamos con que había una intención oculta porque él es muy chanta y había como, nada, una batalla de eléctrica ante nosotros para que yo lo convenza a él y él me convenza a mí de pasar de bando, digamos. Claro, claro, claro. ¿Él leyó el libro? Él leyó el libro, al principio, durante un año y medio no lo leyó, le envió una copia, así virtual, antes de publicarlo, y no sé, por alguna razón no podía leerlo, decía, me reí mucho en la primera página y no pude seguir, o sea que no sé qué le generaba. Finalmente lo leyó y, por suerte, él tiene mucho sentido de humor sobre sí mismo, si no su vida sería mucho más dramática, digamos, pero él es capaz de reírse de sí mismo, que para mí es una gran virtud. Es un gran dato saber que tu hermano es un personaje verdadero que existe, que existe en Nueva York, es para volver a leer el libro ya con otra mirada. Me pareció realmente un hallazgo. Me llamó mucho la atención, me causó de manera graciosa, divertida, tu definición de turco y de ruso. En la página, te digo más porque me lo anoté, en la página 164, das una definición de turco y una definición de ruso que me decían extraordinarias. ¿Cómo construís eso? Eso, la verdad que me ayudó durante el libro, estaba escrito, pero durante tres meses lo trabajé con una escritora, Cinthia Edul, y ella me ayudó a salirme un poco de la historia central, que es la de los hermanos, para darle un poco más de forma al libro, y en este caso me remonté a la historia de mis abuelos, que uno es turco y el otro es polaco, y que la verdad que yo soy bastante polaco en mi forma de manejo de dinero y en la cultura del esfuerzo que mi viejo me inculcó, y mi hermano es bastante turco en hacer comerciante medio chanta y más extrovertido. Entonces había algo de esa rama de la familia que se enfrentaba entre nosotros en esa lucha. Entonces me puse a narrar, porque el libro tiene un tono que habla a los que no son judíos también, para incluirlos. Y bueno, de estas dos partes de mí y de nuestra familia. Los rusos, que son, como bien lo describo ahí, como un poco más seriotes y trabajadores y honestos y serios, y los turcos que, bueno, son más divertidos, platan efectivo y todo eso. Bien. Otra cosa que me llama mucho la atención es que, a pesar de que el relato es muy cotidiano y es en primera persona, el que narra te va contando su vida permanente, su diaria, digamos. ¿Qué le pasó? Hablé con uno, hablé con el otro. Es casi como un diario. No hay una sola mala palabra. Un culo, nada. O sea, me refiero para las palabras de esta intensidad, ¿no? Culo, teta, mierda, no sé. Algo que en una narración, de repente, en un momento de furia, no hay una sola. Mirá, no lo había notado, sí que cuando a mí me cuesta, se ve en la palabra escrita, lo releés y me cuesta un poco. No siento que el humor vaya por ahí, pero no fue una línea como Adrede de decir, no, no, estoy en contra de las malas palabras. Sí, mi sentido de humor pasa por otro lado y... No sé, no hay ninguna, mirá. No había dado cuenta. No, no hay ninguna. Elegante. ¿Sabes? Por eso es glamoroso. Un nivel de glam. Porque daba para putear en algunos sectores. Totalmente. Yo estaba esperando en cualquier momento, en uno de los capítulos, que viniera así la carajeada por parte de algunos. Otra cosa que me llamó la atención son los dibujos. ¿De quién son los dibujos? Los dibujos son míos. Como te dije, esto empezó en un viaje, después fueron sendos viajes y estando viajando en soledad, es donde encuentro el impulso de escribir y de dibujar, que tampoco dibujo mucho por fuera. Y como en un momento del libro, viste, que se incluye la parte de que el personaje está desarrollando un libro, está escribiendo, estuvo la duda hasta el final de incluir o no los dibujos. Algunos me decían que la literatura no incluye dibujos y como que es menos serio si están. Y otros me decían que le agregaba una mirada lateral a lo que le iba pasando del personaje. Así que los terminé eligiendo, haciendo una selección e incorporándolos en momentos puntuales como separadores o como para agregar algo. Voy por la segunda. Creo que los dibujos son dibujos sencillos, no son dibujos virtuosos. Son dibujos casi, por ahí a vos te habrá costado mucho, son dibujos simples. Sí, no, no. No voy a llegar a dibujantes. Pero tienen el valor de ayudarte a construir la imagen. Te anclan en la escena. Y te aflojan un poco la lectura, ¿no? Es como una especie de pequeña isla, pequeño oasis. Está bueno, yo creo que funciona muy bien porque no rompe, no es una foto. Sí, a veces está el riesgo de escribir demasiado con la foto y sacar espacio para la imaginación. Claro, ¿para qué escribiste? ¿Pensas fotos? Claro. Bien, pregunta un oyente. Dice, me interesa mucho ese libro. ¿Se va a hacer una serie sobre el libro? Y mirá, hay un proyecto de película que estuvo en el Bafisi, trabajado, ganó un concurso para ir mejorando el guión. Hay una idea. El mayor desafío es que el libro sucede en muchos viajes en Estados Unidos y la película habría que llevarla a Buenos Aires y que todo suceda en una semana. Esa es mi idea. Con un poco del tono de la película Diamantes en bruto, Uncut Gems, que actúa Adam Sandler y que tiene como un personaje que en este caso es ludópata, pero que tiene una energía de vida adrenalínica que se asemeja un poco a la de mi hermano en esa semana previa a la boda y en el problema de pequeña estafa que se da más adelante en el libro, tratar de llevarlo a que todo suceda en una semana. Y bueno, es el desafío. Vamos a ver. ¡Qué vértigo! Es muy visual el libro porque yo vengo del mundo de las series y entonces creo que hay un poco de contenidos de ortodoxos cada vez más, como que algo pegó. Y es una posibilidad. Bueno, viste, vos mencionabas recién de Adam Sandler, Diamantes en bruto. Hay una serie de Diamantes en bruto ahora, que es belga, también con ortodoxos, ultra-ortodoxos. Ah, sí, yo la vi. ¿Es buena? Es buena. A ver, tiene esto que decís vos, ¿no? Hay algo con los ortodoxos que llama la atención. Esto está hecho en Amberes, familia de ultra-ortodoxos, donde un hermano de una familia que se había de vivir afuera, vuelve por la muerte de un pariente, se hace cargo de una empresa de diamantes complicada. Le deduce el diamante, por si es complicada. Bueno, y pasan cosas. Pero cosas fuertes, ¿eh? O sea, sin ningún prurito, se tiran así, pero está todo bien. La única diferencia, si querés, con un policial de gángster, es que en este caso, en lugares italianos, son judíos ortodoxos. Claro. Sí, yo creo que tiene su propio atractivo. En mi caso, vi a un ortodoxo, esa que está narrada desde adentro y es una historia personal, entonces está bien, pero yo siento que es muy negativa con los judíos ortodoxos, porque si bien es una cultura que está en medio castradora o retrógrada con los tiempos que corren, en mi libro, mi narrador está como de espía y tiene también mucho atractivo la comunidad ortodoxa y mi idea no era juzgarlos ni criticarlos, sino que lo quisiera tratar de trasladar en una película. Se sucede que haya calidez en ese mundo, a pesar de que choque, digamos, las decisiones de vida que toman. Sí, sí, sí. Bueno, aparece siempre el discurso por un lado donde te dicen, bueno, pero cuando hablan de judíos que son malos es antisemita, te voy a decir, bueno, pero cuando hablan de armenios malos, se puede, de italianos malos se puede, de franceses malos se puede, de judíos no se puede. Yo creo que finalmente uno tiene que acostumbrarse a decir, bueno, son personas, los humanizás y les pasan y viven cosas como cualquier otro colectivo, ¿no? Sí, y no son mejores ni peores personas. También está la idea de que como son más espirituales son mejores, digamos, ¿no? O sea, hay buenos y malos en cualquier parte. A mí me parece que siempre que lo hagas visible es mejor, todo lo que se pueda contar mejora, ¿no? Sí, lo han leído algún amigo escritor que es judío ortodoxo, y yo tenía dudas de cómo iba a caer, ¿viste? Si es medio antisemita en su crítica por momentos judío, ¿viste? Que se odia a sí mismo, pero no, me dijo que no, que es gracioso y ya. Claro, yo te digo, yo lo vi con esa mirada, está bien, yo te reconozco, no te insisto, yo soy un tipo laico, pero considero que tengo la capacidad de juzgar si hay un cierto, digamos, este metamensaje antisemita, me parece lo más mínimo, al contrario, la disfruté, pero es un gran relato con grandes personajes y sumamente visuales donde se te ve claramente que hay un guión ahí abajo, ¿no? Vos hace un rato hablabas de la palabra escrita, como una especie de identidad biológica, por fuera de la palabra, si querés, hablada o actuada. Vos venís del audiovisual. ¿Cómo siguió o qué vino después en tu vida? ¿De qué manera te afectó División Palermo? Bueno, antes te tengo que aclarar que yo soy uno de los autores, hay muchos, el principal es Santiago Korovsky, que es el protagonista, y hubo, no sé, entre seis y ocho más que yo, yo llegué más sobre el final del proyecto, si bien estaba asesorando un poco desde afuera con opiniones, porque Santi es muy de buscar opiniones para asegurarse y pisar firme, me alegró mucho participar porque tenía ganas, y entré sobre el final cuando los guiones estaban bastante avanzados, a ayudar, a corregir, a recortar, por temas de presupuesto, se quedaba un poco grande la serie, y la verdad que se sintió como que caló mucho, y muy rápidamente se prendió fuego durante un mes al menos, estuvo como todo el mundo hablando de eso, me llegaba por todos lados, y al punto de que autorizaron a hacer la segunda temporada, que la están escribiendo ahora, yo estoy en particular desarrollando otra serie mía, con otra productora, que todavía no tiene luz verde, pero estoy trabajando para que después se venda, y sea mi primer serie de mainstream si todo sale bien. Claro, vos hablás de tu primer serie de mainstream, porque vos tenés un larguísimo historial de producciones audiovisuales, en distintos formatos, en un país como la Argentina, es una aventura en sí misma, ¿cómo ves el tema de la competencia entre las grandes plataformas, y el consumo a través de redes? No, me parece que se complementan, o sea, yo hice muchas series en este canal de la UN3, UN3TV, que surgió en la época de la ley de medios, como un espacio donde creadores jóvenes más independientes, pudieran probar formatos más cortos, en secciones, y ahí entramos en una cabada, ya sea Malena Pichot, Piro Yangy, y Garabal, que eran quizás los más famosos hoy en día, pero también estaba yo, que hice varias series, Santi Korovsky pudo participar, Paula Greenspan, y era un espacio donde te permite desarrollar tu propia idea, llevarla hasta el final sin tanta interferencia, porque en el mainstream hay muchas opiniones en el medio, porque hay mucho más riesgo de plata en juego, y expresar cosas que en los formatos cortos pueden ser más experimentales con respecto a los más locales, más de nicho, más no tienen que agradar a todo el mundo, las plataformas por ahora, siento que están apuntando a grandes nombres, y a historias, ya sea las biopics, o hechos verídicos, o sea, la de División Palermo, creo que es una de las excepciones de donde la comedia nueva, con una idea original, tiene su espacio, y espero que genere más espacio. Claro, a mí me parece un gran hallazgo en el caso de División Palermo, que se permitieron una suerte de ficción, con un toque de política, con un toque de realidad, con un toque de localismo, saliendo de las historias así, traídas de los pelos, de amor, o de robos, de la ficción pura, acá tomaron un fragmento de realidad, un tipo de miedad, yo conviví con la Guardia Urbana, yo sé de qué me están hablando, claro, yo lo vi eso, entonces, y con lo políticamente correcto, me pareció alucinante, ahora, vos hablabas hace un rato, no sé, de Korovsky, de Garabal, son tipos que pasaron por la actuación, vos no. Sí, yo creo que, obviamente, hay una gran desventaja de escribir y filmar, y no poner la cara de lo que haces, porque sos mucho menos visible, y he hecho teatro, he hecho clases, y creo que tengo, no sé, podría ser, creo que es una cuenta pendiente, si me decís, de por qué no me animé a poner la cara, es por el miedo escénico, por cierta inseguridad, y no bancarme el vivo, y el que todos te miren, digamos, yo ya tengo la piel medio fina, a la hora de la mirada ajena, y hay que tenerla más gruesa, para plantarse en un lugar, y hacer algo, mientras todos te miran, y la verdad, me dejé, me dejé llevar más por el disfrute, en ese sentido, y no, no me animé. Ahora, Fernando, vos venís, de escribir guión, de guionar, formatos de todo tipo, desde series, más chicas, más largas, más experimentales, más mainstream, más comerciales, tenés un recorrido, un porfolio, muy grande, ahora te animás a la literatura, así, descarada, más allá de tu libro de cuentos anterior, con esta novela, con Persiguiendo a Josef, y digo, ¿y el teatro? Sí, también es algo que me interesa, porque, cada formato tiene lo suyo, y el teatro, tiene la inmediatez, de ver, ya con el lector, o con el espectador, de audiovisual, no lo ves, como está reaccionando, y ese, pero bueno, es un camino que todavía no abordé, el tema de encontrar una profesión, ganar plata con eso, me llevó mucho tiempo, entonces, diversificarme, yo fui periodista antes también, y como, encontrar lo mío me llevó tiempo, y entonces, como que, lo pienso en algún momento, y de hecho tengo un par de ideas, pero todavía no me animé, lo tomo, lo tomo. Ok, ok, porque me da la sensación de que, de esa máquina de narrar, de narrar historias que tenés en la cabeza, deben salir cosas en distintos formatos, y digo, bueno, el teatro, que en Buenos Aires es algo tan potente, de repente por ahí sale algo también, ¿no? Sí, además yo voy mucho al teatro, el teatro independiente me parece que, tiene un nivel de profundidad, y de calidad artística en Argentina, en la ciudad especialmente, que no sé si superior a otras artes, yo la pongo como, entre los mejores exponentes artísticos que tenemos, son el teatro independiente, y se permiten trabajar en equipos con colaboración, durante mucho tiempo, antes de sacar las obras, y eso es una experimentación que yo, no es tan colectivo lo que yo hago, porque es escribir, 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 y después filmar, o ya se terminó, entonces, el diálogo con otros, también es algo que me atrae. Sí, 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 te entiendo perfectamente, acá en el programa le damos mucha bola al teatro independiente, vemos mucho teatro, hablamos con autores, con actores, con directores, porque es una movida muy fuerte, y siempre nos pareció poder interesante, como manifestación artística, y, este, importante poder, dar la pequeña mano que una puede dar, ¿no? Pero, bueno, persiguiendo a Josef, ¿cómo le está yendo, y qué viene después? Le está yendo, bien, tengo entendido, o sea, yo recibo las devoluciones, más individuales, no es como hay un rating, ¿viste? Sí, claro. De la venta, ¿viste? O de minuto a minuto, no hay, y, ya bueno, generó movimientos en la familia, tías que me escriben, que no hablaba de hace años, y que me quieren conocer como adulto, porque el libro les llegó de una manera, personal, muchos me dicen, lo que me dijiste vos, como que se lee rápido, o que se lo devoran, y eso es algo que para mí, fuera de decir, te gusta o no te gusta, ya hay algo que está bien fabricado, digamos, que llegues hasta el final, como vos decís, agarrar un libro, no lo conocés el autor, ¿viste? Bueno, llegaste hasta el final, y bastante rápido, yo creo que eso, es algo bueno, y, y a futuro, tengo, en el audiovisual, porque es el mundo donde todavía, más me manejo, tengo esta serie, que, que estoy trabajando, y que espero que se transforme después, en un proyecto que se venda, y que, y que me dé mucho, es una comedia, no te puedo contar la trama, pero, es muy divertida, me imagino, y hay otra, que van a filmar pronto, que estamos haciendo los guiones, que es más financiada, con concursos, y, la va a dirigir un amigo, y yo lo ayudo con los guiones, ok, ahora sí, te cuento, que un oyente, clarita, dice, bien por Fernando, por el respeto, y saber discernir, que somos todos personas, hay buenos y malos, más y menos, Alicia dice, felicitaciones al entrevistado, súper especial escucharlo, y te hago yo una última pregunta, y te dejo continuar con tu tarde en paz, ¿cómo quedaste después de la experiencia, de haber escrito la novela? Mirá, es, nunca algo me llevó tanto tiempo hacerlo, porque, la escribía mientras me iba sucediendo, no es que tuve la intención, de escribir una novela, sino que me empezó a suceder, empecé a escribir, y durante, seis años, ahora ya, pasaron cinco años más, ponele, once años, desde que empecé a escribirla, fui escribiendo, mientras me pasaba, no, no todo fue tan feliz, el primer viaje es muy, de aventura, digamos, hay otros viajes, que empiezan a ser más dolorosos, porque hay problemas, entre los hermanos, y, y lo que me pasaba, era que siempre que volvía al libro, lo dejaba, lo soltaba, después al tiempo, cuando tenía un tiempo laboral, donde había un hueco, volvía al libro, y era un lugar que me encantaba habitar, como que me sentía seguro, me sentía confiado, sentía que ahí había una voz tan personal mía, que no se podía expresar en la audiovisual, que me atraía, y, bueno, ahora es como soltar el hijo del mundo, y ya no puedo volver a eso, ya está, tendré que buscar otras cosas, y, bueno, estoy más en la expectativa de qué le pasa a los otros, y dándome cuenta de que, eso que yo siento, que puse, que pude volcar en este libro tan personal, llega, y llega de una manera, que, que lo siento más parecido a mí, que en otros proyectos, comedias, o, son versiones más caricaturizadas, tal vez de uno, eh, y en esta, siento que es una, muy cercana a mi piel. Entiendo, entiendo, bien, me daría para, un día, si estás dispuesto, que vengas al programa, te quedes, eh, las dos horas, y charlemos de mil temas más, porque verás que las puertas se siguen abriendo, las ventanas se siguen abriendo, y siguen apareciendo temas, pero te, te dejo tranquilo. Me encanta, Diego, muy buena la charla, y he hecho radio en alguna época, pero a nivel, pequeña escala, y te la tomo, cuando me digas, vamos, vamos, y te hago la segunda. Perfecto, perfecto, quedamos, quedamos para, para muy en breve, mirá que, acá no se jode con eso, se hace. Vale. Te mando un abrazo muy, muy grande, gracias, y, bueno, ya vas a ver cómo seguimos. Muchas gracias, Diego. Saludos a todos.